Reggae unido Reggae unido Reggae unido Para esta tierra unir de la tribulación Hace tiempo no necesitaba positiva vibración Y olvidarnos del rencor Y buscar siempre el amor Reggae unido Reggae unido Reggae unido Reggae unido Reggae unido Contra la violencia Reggae unido Contra la ignorancia Reggae contra la hipocresía Reggae contra los falsos valores Reggae pa ti y reggae pa mi Y reggae para todo el que quiera salir de esta oscuridad Y encontrar la paz en la unidad Reggae music Reggae music Para encontrar Reggae music Reggae music Libertad Reggae music Para buscar Reggae music Reggae music Dignidad Reggae music Para encontrar Reggae music Reggae music Libertad Reggae music Para buscar Reggae music Reggae music Reggae music Don't stop, don't stop, don't stop, reggae don't stop Don't stop, don't stop, reggae 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 don't stop ¡Gracias! ¡Gracias!